Vamos a jugar, ¿dónde ando? Pregúntele a su compañero, ¿dónde ando? Y bueno, pues, él les va a dar las pistas para adivinar. ¿Están listos? La gali ya viene instalada. Muy bien, mi gali ya está lista. No se valen trampas, ¿entendiste, Mariano? Mariano, no se valen trampas. Perdón, voy a dejar una cosita que me sonraba. Hay que que les fuera a nadar un coche. ¡Órale, mi gali! Listo, ¿dónde ando? ¡Ay! Te subes y te transporta de un lugar a otro, con cable. ¿Teleférico? Gracias. ¿Dónde ando? ¡Ay! ¿Dónde vienen las reyes y las reinas? En el castillo. ¿En un? En un palacio. Gracias. ¿Dónde ando? ¡Ay! Saturno... ¡Planetas! ¡Planeta! ¡Dame uno! ¡Un hombre! ¡Plutón! ¡Gracias! ¿Dónde ando? ¡Ay! Si brincas un... ¡Charco! Sí. ¡Ay! ¿En dónde te acabas de subir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te metiste un fregadazo! ¡Al toro mecánico! ¡Cómo sabes! ¿Dónde ando? ¿Dónde viven los animalitos? En un... En una granja, en un zoológico. Se le dist... En su hábitat. Pero... Ajá. Pero también hay... Metes ahí toda la mazorca y todo eso. Hay un granero. Gracias. La mazorca. Si te... Si te portas mal, te van a esposar y te llevan a la... ¡Cárcel! ¿Dónde ando? ¡Ay! Vas a ver una de teatro. Una... Obra. Sí. ¡Ay! Vas a cruzar... Hay mucho arriba de los... De los lagos o de los ríos para pasar de un lado al otro. Eh... ¿Lancha? No. Caminas. Ah, puente, puente. ¿Puente qué? Flotante. O colgante. Gracias. ¿Dónde ando? Eh... ¡Ay! Te va a llevar al... ¿La ola? El camión. Te transportas. ¿Avioneta? Te mide un... ¿Te come? Te va a llevar al... A ver, sí. Te va a llevar al... Te mide un... Ya, el siguiente equipo, vamos con el equipo morado. Ya están listos. No se valen trampas. Ya saben que no se valen trampas. ¿Entendiste, Mariano? Mariano. ¿Que no se valen trampas? No. Muy bien. Pega, Nicola. Ya estoy. Corre tiempo. ¿Dónde ando? ¿Dónde? Esta bebida que se hace, que te emborracha para el 15 de septiembre, es un... Que te toma un caballito. Que te tomas con limón y sal. ¿Qué te tomas? Tequila. Pero el lugar... ¿El lugar? El lugar donde lo hacen, donde lo fabrican. Uy. Vete por esa palabra, vete por esa rama. Tequilería. Sí. Bueno, sí. Ya está la jefa. ¿Dónde ando? La tatata del chavo. ¿En la vecindad? Sí. Si voy a... ¿Dónde viven los reyes? En un palacio. En otro lugar. En... El de Chapultepec. El de Chapultepec. En el reino, en el castillo. Sí. Pero espérate, pero espérate. Es de algo que está en la playa. Que es de... Un castillo de arena. Eso. ¿Dónde ando? ¿Dónde está este animalito que le hacen? Jinete. Hipódromo. Pero ¿dónde lo guardas? ¿Dónde lo guardas? Establo. Caballeriza. Sí. A ver, ¿dónde ando? Ay, me voy a servir de todo para comer. Restaurante. Pero hay de mucha comida y de los sirvo. Y tengo así... ¿Bufet? Sí. ¿Dónde ando? Ay, este... Estoy volando y son blancas y afelpaditas. ¿Son blanqué? Estoy volando y son blancas, afelpaditas. A las nubes. Ajá. ¿Dónde ando? Ay, me voy a meter a nadar. ¿A la...? ¿Al mar? ¿A la alberca? Así. ¿Dónde ando? Este... Estoy pasando por un lugar... ¿Banqueta? Pero de otra manera. ¿Cera? Ajá. ¿Cera? ¿Por eso? ¿Es el negro? ¡Cera! ¿Escuchó? ¡Cera! ¿Se peñezcaron? Vamos a la segunda ronda. El equipo amarillo juega tanita. Y ahora sí, mi tanita. ¿Ya están listos, chicos? ¿Estás listo? Por partiduita, ay, hermosa. ¡Ahora sí corre tiempo! ¿Dónde ando? Este, ¿vas a apostar en Las Vegas? Casino. ¿Dónde ando? Para ejercitar, ¿te vas a...? Gimnasio. ¿Dónde ando? Este, en Niágara es muy famosa. ¿Por las cataratas? Sí. ¿Dónde ando? Eh, si quieres invitar a alguien a cenar a tu casa, lo llevas al. ¿Está la sala y él? Comedor. ¿Dónde ando? Este, un transporte para muchas personas y las quinceañeras se suben ahí y se asoman. Limousine. ¿Dónde ando? Este, los tres potrillos es uno. ¿Los tres potrillos? Hay vacas, caballos. Rancho. ¿Dónde ando? Este, hay una rueda de la fortuna. ¿La feria? Sí. ¿Dónde ando? Este, planeta. ¿Es un planeta? Mercurio, Venus, Tierra, Marte. ¿Dónde ando? Este, cuando hay un desastre, la gente se va a resguardar a un... A una guarida, a un búnker. ¿A un? A un sótano. Ahí se van a resguardar y les dan alimento, cobijas. Ah, en un albergue. ¿Dónde ando? Este, de los griegos. Los dioses griegos ahí, ahí, este, en Grecia. Acrópolis. Este, sí, es un templo. ¿Rezaban? ¿Qué? ¿Yo qué? Este. ¿Qué? A ver, ¿qué? La verdad es que sí. Son divertidos. Así no se puede. Son divertidos hasta para hacer peapos. Son bien tramposos. Son del foro 15. Es cierto, pongan la tensión en la llana. Oigan, vamos con el equipo morado. Sí. Juega, ¿ah, juega escalona? ¿Escalona sopla? Espera, a ver. Muy bien. Voy yo. Entonces, ahora sí, corre tiempo. Ay. A ver, ¿dónde cae el agua? Cascada. Sí, eso. ¿Dónde ando? Qué bueno soy. Ah, es un jueguito para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Y los caballitos? No, no, no. ¡Sub y bajo! Sí, sí. Venga, ¿dónde ando? A ver, lo que te pone es un disfraz encima. Una máscara. No, 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 todo completo. Un disfraz de... Es un disfraz completo que te disfraza. Una botarga. Sí. ¿Dónde ando? Eh, a ver, lo que tocaba este que hacía las ratas. Era como el que manejaba. Sí, es el de... Ah, Ratatouille. El de Hamelin, el de Hamelin. Ah, la flauta. Ya, pero el lugar donde levanten eso. ¿Puesto de flautas? Sí. Qué bueno soy. ¿Dónde ando? Eh, ¿dónde vas a correr 25 kilómetros? Eh, es un maratón. ¡Eso! ¿Dónde ando? Es lo mismo. ¿Dónde pasas cuando estás con el auto y pasas y está todo oscuro? Un túnel. ¿Dónde ando? Eh, las que revientas y caen muchas cosas son... Las piñatas. Espera, espera. ¿Dónde las venden? ¿Dónde las venden? La tienda de piñatas. ¿Otro? El puesto de piñatas. ¿Dónde ando? A ver, eh, cuando haces, tienes que, que, que competir y hay muchos, no, hay... ¿Qué era de obstáculos? No, la dije mal yo, la dije mal yo. ¿Dónde ando? Ay, cuando vives en una, como calles, en un lugar cerrado, en un espacio cerrado. ¿Vecindad? No, 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 hay varias casas. ¿Cerrada de...? Hay varias casas. ¿Por eso privada? No, otra, otra. Cuando cortas las cosas estás, estás... ¡Fraccionamiento, negro! ¡Fraccionamiento! Ah, bueno, también. ¡Qué bonito! ¿Saben quién ganó? ¡Todo el equipo amarillo! ¡Galitanita en poli! ¡Marta, Ita y Sebas con 19 puntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!